Ejercicio 326 Dado el polinomio P de X igual a X al cuadrado menos 6X más 11 y me dan esta desigualdad como dato y me dicen que esta desigualdad tiene como conjunto solución a este intervalo calcule 2K menos 5R ¿correcto? tenemos como dato a que es igual ese polinomio, ese P de X vamos a trabajar entonces con esta desigualdad tenemos la siguiente desigualdad P de X menor o igual a K pero nosotros tenemos ¿a qué es igual P de X? P de X es igual a X al cuadrado menos 6X más 11 copiamos la desigualdad ¿correcto? ahora este más K vamos a pasarlo al otro lado de la desigualdad pasaría como menos K tendríamos X al cuadrado menos 6X más 11 y este más K viene al otro lado como menos K quedaría en este lado 0 ¿verdad? porque ya pasó a restar tendríamos entonces una inequación cuadrática y cómo se resuelve una inequación cuadrática encontrando los puntos críticos ¿verdad? pero a nosotros nos dan, mira porque estamos trabajando con esta desigualdad a nosotros nos dan el conjunto solución de esta desigualdad colocamos por aquí entonces que nosotros ya tenemos el conjunto solución de esta inequación cuadrática su conjunto solución es desde 0 hasta R ¿no? 0 cerrado hasta R cerrado ¿no? ¿y cómo podemos representar este conjunto solución? a ver como se trata de una inequación cuadrática ¿no? y una inequación cuadrática se haya su conjunto solución encontrando sus puntos críticos ¿no? haya puntos críticos quiere decir entonces que 0 y R vendrían a ser sus puntos críticos ¿por qué razón? a ver, vamos a ubicar en esta recta numérica ya a 0 y a R ahí está, correctamente ¿sí? y si nosotros hubiéramos utilizado ¿no? puntos críticos sería de derecha e izquierda ¿no? sería de esta manera ¿correcto? y en este caso me indica que sería cerrado ¿no? ahí está se pinta entonces y las regiones de derecha e izquierda serían ¿no? más, menos, más y esta inequación cuadrática ¿ya? ¿sí? toda esta expresión menor o igual que 0 todo él es menor se pintaría entonces la parte negativa ¿no? ahí está y tendríamos el intervalo de 0 a R ah, ya, mira ¿sí? del intervalo que me han dado como dato estamos analizando y nos hemos dado cuenta que 0 y R ¿qué vendrían a hacer entonces? vendrían a ser los puntos críticos ¿y qué son los puntos críticos? los puntos críticos ¿ya? son las raíces de este polinomio que aparece por aquí ¿no? ¿correcto? a este polinomio de manera práctica le vamos a llamar Q de X ¿ya? a este polinomio por aquí entonces el polinomio Q de X ¿sí? ¿a qué vendría a ser igual? a X al cuadrado menos 6X más 11 menos K ¿correcto? a este polinomio le igualamos a 0 ¿no? hallamos sus raíces ¿sí? de esta ecuación cuadrática porque ya vendría a ser una ecuación cuadrática hallamos sus raíces de esta ecuación cuadrática y sus raíces vendrían a ser puntos críticos de esta desigualdad ¿no? ahí está ¿quiénes son los puntos críticos entonces? 0 y R que vendrían a ser raíces de esta ecuación cuadrática ¿correcto? entonces por aquí colocamos 0 y R ya son raíces ¿sí? raíces de la ecuación cuadrática ¿no? ¿qué ecuación cuadrática? Q de X igual a 0 ¿no? ¿correcto? y nos damos cuenta que si son raíces recuerda que las raíces anulan al al polinomio ¿no? entonces vamos a evaluar en la raíz 0 ¿ya? por aquí colocamos entonces evaluamos en esa raíz 0 si evaluamos en 0 sería ¿no? 0 al cuadrado ¿ya? 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 11 menos K igual a 0 ¿no? ¿correcto? ahora nos damos cuenta 0 al cuadrado es 0 ¿no? 6 por menos 6 por 0 0 quedaría 11 menos K el menos K pasaría al otro lado positivo ¿no? y tendríamos el valor de K entonces K es igual a a 11 ¿no? ya tenemos el valor de K nos faltaría encontrar el valor de R ¿sí? pero el valor de R se puede encontrar reemplazando ¿no? este K porque ya tendríamos ¿sí? a este polinomio cuadrático completo ¿no? sería X al cuadrado menos 6X más 11 ahí está más 11 menos K menos K vale 11 ¿no? menos 11 ahí está igual a 0 ¿correcto? nos damos cuenta que vamos a cancelar más 11 con menos 11 ahí está y tendríamos solamente X al cuadrado menos 6X ¿no? X al cuadrado menos 6X igual a 0 y vendría a ser ¿no? este polinomio Q de X ¿correcto? ahora ¿cómo hallamos las raíces de este polinomio o de esta ecuación cuadrática sus raíces factorizando ¿no? si extraemos X que haría X menos 6 ¿no? igual a 0 claro porque si este X multiplica a X X al cuadrado X por menos 6 menos 6X una vez que ya hemos factorizado ¿no? esta ecuación cuadrática hallamos sus raíces ¿no? igualando a 0 cada factor X igual a 0 o X igual a ¿cuánto? pasaría al otro lado ¿correcto? vamos a igualar a 0 ¿no? X menos 6 igual a 0 ¿no? el menos 6 pasaría al otro lado como 6 ¿no? ¿sí? muy bien tendríamos entonces las raíces ¿ya? de esta ecuación cuadrática ¿no? de Q de X ¿correcto? ¿y qué son las raíces de esta ecuación cuadrática? son los puntos críticos ¿no? los puntos críticos de esta ecuación cuadrática entonces analizando y ubicando ¿no? en una recta numérica sus puntos críticos ¿quiénes son? 0 y 6 ¿no? ahí está 0 y 6 ¿correcto? y vendría no cerrado cerrado ¿por qué? es menor o igual ¿no? y vendríamos derecha y izquierda así ¿correcto? positivo negativo positivo y como es menor o igual sería la parte negativa ¿no? sería entonces el conjunto solución o X pertenece desde 0 hasta 6 ¿verdad? muy bien por lo tanto nos damos cuenta que R es 6 por lo tanto vamos a calcular lo que me están pidiendo ¿no? por lo tanto 2K menos 5R ¿no? 2 por K K vale 11 menos 5 por R R es L ¿verdad? 6 sería 22 menos 5 por 6 30 ¿no? 22 menos 30 ¿cuánto es menos? 8 menos 8 vendría a ser la respuesta ¿correcto? menos 8 2 3 3 4